hola muy buenas bienvenidos de nuevo al canal hoy seguimos con nuestro curso de sql pues bien vamos a seguir creando tablas en este caso vamos a usar como herramienta mysql workbench vale esta sería la interfaz con la que nos vamos a encontrar previamente habremos creado una conexión vale un servidor en el que poder crear nuestras bases de datos y bueno como veis pues en este caso aquí tendríamos nuestra nuestra base de datos y aquí iría nuestro cuero vale el espacio la zona en la que vamos a crear nuestro script pues bien para ello simplemente vamos a ir aquí a la izquierda vamos a pulsar a crear teniu sql tal por sexting corris vale y aquí como veis se nos crea un file vale en este caso pues bueno yo tengo por esto el número 4 ustedes podréis tener que quiera pero bueno esto sería nuestra nuestra interfaz con la que podríamos crear nuestro script podrían de primera vale para crear una base de datos vale sencillo como siempre digo create y ponemos database y ponemos el nombre de nuestra base de datos que en este caso vamos a suponer que sea empresaria o no ya tengo una base de datos como es que va a ser empresa pues este va a ser equipo de fútbol vale por ejemplo nuestro punto y coma vale finalmente y para coger y para comprobar si está correcto o no simplemente tenemos que coger y tenemos que darle uno de dos o bien le damos aquí vale al rayo que simplemente nos lo ejecuta o le damos a control mayúscula y enter vale vamos a pulsar control mayúscula enter y como veis aquí nos dice que está todo correcto vale no lo valida ahora simplemente le damos este botón para actualizar nuestras bases de datos y como veis aquí se nos crea nuestra base de datos equipo así que bien vamos a eliminar este código y ahora nuevamente pues vamos a poner por ejemplo create table en este caso y vamos a poner futbolistas vale suponiendo que en este caso pase a un equipo de fútbol abrimos paréntesis cerramos y punto y coma posteriormente vale vamos a coger y vamos a poner the need el futbolista vale que en este caso va a ser de tipo char va a tener nueve caracteres y va a ser nuestra primary key así de sencillo posteriormente simplemente tendríamos que coger y poner el nombre que va a ser de tipo barchar y vamos a ponerle 20 por ejemplo vale a ver aquí create table aquí hay un fallo ahora sí posteriormente vamos a crear los apellidos de nuestro futbolista y vamos a poner barchar y vamos a poner nuevamente 20 y para finalizar vamos a poner dirección que va a ser la dirección de contacto de este futbolista que en este caso para nuevamente va a ser tipo barchar y nuevamente vamos a poner por ejemplo 30 de longitud y como va a ser el último campo pues simplemente nos ponemos la coma como siempre digo y nuevamente vamos ahora darle al rayito le damos y como ven no la valida directamente vale como podemos quitar porque ustedes pensaréis si tenemos un script muy largo nos vamos a ir validándolo poco a poco no y esto se nos va rellenando poquito a poco pues para limpiarlo simplemente pulsamos clic derecho le damos a clear a limpiar y como veis se nos borra todo para poder tenerlo más organizado así que bien ahora simplemente nuevamente actualizamos aquí y como veis ya nos sale este icono vale esta flechita en el apartado de tables simplemente pulsamos y aquí como veis vamos a tener ya nuestra tabla futbolista y aquí en este caso me dice cuál nos dice los registros que va a ver y el tipo de dato que son así que bien nuevamente vamos a crear otra tabla por ejemplo que en este caso va a ser por ejemplo create table y el nombre va a ser por ejemplo entrenadores vale en este caso vamos a poner entrenador abrimos paréntesis abrimos y ponemos finalmente el punto y coma y nuevamente vamos a poner en vez de un denis vale para variar un poco a poner y de entrenador y simplemente ponemos por ejemplo que va a ser tipo entero numérico y posteriormente primar y que sencillo ahora posteriormente vamos a utilizar el nombre que va a ser de tipo barchar ya que es una cadena de caracteres vale cuya longitud va a ser de 20 caracteres el apellido que va a ser absolutamente igual barchar 20 vamos a poner un teléfono de contacto que va a ser de tipo entero y por ejemplo vamos a poner fecha barra baja nac vale que va a ser la fecha de nacimiento que en este caso va a ser de tipo date y como veis pues no nos va a dar ningún tipo de fallo cosa que en otras herramientas que veremos posteriormente pues veréis que sí que si no lo va a dar así que bueno ahora simplemente nuevamente pues vamos a intentar validarlo y comprobar y ejecutar que nuestro código esté correctamente y nuevamente control mayúscula enter y como veis nos lo va a validar vale ahora simplemente pues refrescaríamos nuevamente nuestras dadas en nuestra base de datos y como veis dentro de tabla ya no incorpora nuestra tabla entrenador vale hasta aquí bastante sencillo ahora supongámonos que vamos a crear una tabla y tenemos cualquier fallo vale simplemente ponemos esto vamos a provocar un fallo intencionado y simplemente le damos y como veis maysql nos va a decir que es hay un error y aquí no lo va a explicar simplemente poniendo el cursor en lo alto de nuestro mensaje pues nos lo va a mostrar durante unos segundos vale como veis aquí para nos dice él no resume nuestro script y aquí en esta parte de la derecha ya se nos dice todo el contexto del error vale y como veis pues nos dice simplemente que revisamos el manual de maysql y su sintaxis así como no esto sería todo muchísimas gracias si os ha gustado el vídeo no olvidéis dar like y no olvidéis suscribiros para más contenido como este muchísimas gracias nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo